Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, creo que hoy no es el día en que debamos polemizar. Hoy querría reflexionar con usted. Usted, su grupo y las coaliciones por las que se presentaron representan a 7,9 millones de ciudadanos españoles y para nosotros su opinión es importante. Le pido que dé usted importancia al grupo confederal que representa a más de 5 millones de ciudadanos y que tengo el honor de presidir. Es usted presidente del Gobierno porque logró el apoyo de Ciudadanos y el apoyo del Partido Socialista y en las últimas jornadas ha vuelto usted a lograr el apoyo de estas dos formaciones políticas y le felicito por ello. Le hago solamente una advertencia y se la hago de buena fe. Desconfíe del señor Rivera, señor Rajoy. El señor Rivera, como usted sabe bien, es el principal operador político de José María Aznar en esta crisis y a usted, José María Aznar, no le quiere bien. Creo, señor presidente del Gobierno, que no miento si le digo que en estos momentos la única oposición de ámbito estatal que tiene usted en esta Cámara somos nosotros. Usted y yo estamos en las antípodas, pero creo que cuando hablamos empatizamos y que algunas veces incluso nos entendemos. Por eso le pido que me escuche. Señor presidente, hoy no estamos aquí hablando de un problema de orden público. Hoy no estamos hablando aquí de un problema legal. Se lo dice el nieto de un capitán del cuerpo jurídico del Ejército que fue condenado a muerte y encarcelado por defender la legalidad de un Estado frente a un golpe de Estado contra España. Aquí de lo que estamos hablando, señor Rajoy, es de un problema político. Un problema político que tenemos en España desde hace mucho tiempo. No es un problema coyuntural. Es el problema de la plurinacionalidad. La tradición política que usted representa, señor Rajoy, ha sido la tradición política conservadora dominante en los últimos 200 años de la historia de España. Esa tradición política jamás reconoció que España es plurinacional, pero tuvo que lidiar con la plurinacionalidad. Hace 40 años, el señor Suárez, que no tenía el talento intelectual del señor Fraga, pero que tenía más instinto político, asumió que en la Constitución de nuestro país se hablara de nacionalidades. La palabra nacionalidades en la Constitución del 78 implica reconocer que España es un país plurinacional. Un señor de derechas como Herrero de Miñón habló de soberanías compartidas y es evidente que hay soberanías compartidas en el ámbito internacional porque, como usted sabe, la política monetaria de España no la decidimos en estas Cortes, sino que la decide el Banco Central Europeo y, como usted mismo sabe, la Ley de Amejoramiento Navarro o las propias competencias fiscales del País Vasco implican que hay soberanías compartidas. El señor Dastis reconoció en una entrevista que, cuando haya un tratado internacional en el que estén en juego las competencias fiscales vascas, el Gobierno vasco deberá estar presente. Ustedes, en determinados momentos, han reconocido que España es plurinacional. La presidenta de esta Cámara, que es de lo más valioso que tiene usted en el partido, señor Rajoy, 40 años después de la Constitución de estas Cortes democráticas, dijo algo que le quiero recordar. Puso al mismo nivel que los padres de la Constitución al señor Tarradellas. Eso era una manera de reconocer, en un discurso más inteligente que el del jefe del Estado, que España reconoció que la Generalitat de Cataluña preexistía a la Constitución española y que la Constitución reconocía una institución preexistente que era la de la Generalitat. Hubo un tiempo en que ustedes sabían lidiar con la plurinacionalidad del Estado. Usted sabe algo que no va a poder reconocer aquí, y es que ustedes se equivocaron con el Estatuto. Lo que ustedes hicieron forzando a los magistrados afines del Tribunal Constitucional fue, en la práctica, romper la Constitución territorial de nuestro país. Ustedes, en ese momento, dejaron de ser un partido de Estado. A partir de ese momento, ustedes utilizaron Cataluña para envolverse en la bandera y defender sus intereses de partido. Y quizá, como partido, les vaya bien, pero a España le va muy mal, porque desde entonces ustedes son los principales responsables de que se rompa España. Señor Mariano Rajoy. Quiero pedirle, con toda la solemnidad que el momento amerita, que no apliquen ustedes el artículo 155 de la Constitución. Ayer el señor Puigdemont escuchó a Tusk y dejó de escuchar a Artur Mas. Y usted lo sabe, señor Rajoy. Escuche usted también al señor Tusk. Le pido que se ponga al frente de una negociación y no detrás de la policía y de la ley. Deje de actuar como jefe del Partido Popular y actúe como presidente del Gobierno. Deje de romper España, señor presidente. Termino con algo que como persona y como español me aflige. Yo no tengo hijos todavía, pero me gustaría tenerlos. Y me gustaría que mis hijos conocieran una Cataluña que formara parte de un proyecto colectivo que se llama España. Pero eso solo será posible, señor presidente, si en Cataluña hay un referéndum. Muchas gracias.